¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos como todos los miércoles. Nos asomamos a esta ventana llamada Ágora, donde pulsamos el municipalismo. Conocer a los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Valencia es nuestro objetivo, más si cabe en estos momentos complicados, tras la tragedia de la Habana y sobre todo en estos momentos de emergencia, muchos y de recuperación, algunos ya municipios. Hoy nos acompaña el alcalde de Rafael Buñol. Lleva tres legislaturas ya gobernando su municipio natal del Partido Socialista. Fran López, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Encantado de otra vez más de estar aquí. Queremos hacer un balance de lo que lleva de legislatura, esa hoja de ruta, pero lógicamente la actualidad manda. Rafael Buñol es presidente también de la Mancomunitat de Lortanot. Afortunadamente municipios que no han sido aceptados por la DANA, pero que están ahí viviéndolo minuto a minuto con los alcaldes, con las alcaldesas también. ¿Cómo está siendo todo esto? Bueno, pues al final, mis palabras, primero mis palabras de ánimo, de apoyo para esos alcaldes y alcaldesas de las comarcas afectadas de Lortasud, de la Rivera, de Loya Muñol, de Util Requena, por todo el esfuerzo que se, en primera persona, que están haciendo conjuntamente con sus concejales y concejales y con los servicios públicos que tienen a su disposición, tanto del gobierno central como de la Generalitat como de la Diputación y también, como no, de los ayuntamientos que no estamos afectados, como es el caso de los de la Lortanot, donde desde el primer momento nos hemos puesto a disposición de ellos para todo aquello que necesitaran, desde maquinaria, contenedores, voluntarios, brigada, equipo de servicios sociales, todo lo que necesitaban para, al final, salir lo más pronto posible de esta catástrofe que hace ya más de 20 días, pues nos pegó un duro golpe de realidad. Efra, me consta que casi a diario habla con ellos, con esos alcaldes y alcaldesas que están gestionando esta situación tan dramática que no es nada fácil, complicadísima, qué le cuentan, qué le piden, cómo lo sienten y, sobre todo, cómo está siendo la colaboración que usted bien dice, de esa mancomunidad no afectada Lortanot con Lortasud y los alcaldes y alcaldesas que están ahí apoyando todo ello. Bueno, se resume en una palabra, ellos piden ayuda y en eso estamos también centrados desde el otro lado del río Turia, desde la comarca de Lortanot, en darles ánimos, en darles fuerza y en darles también ayuda. Como bien dices, desde la mancomunidad de Lortanot estamos también en contacto directo con la mancomunidad de Lortasud, donde prácticamente todos los días hacemos publicaciones de esa cuenta que han puesto la mancomunidad de Lortasud para trasladar las donaciones, tanto de las asociaciones como de la propia ciudadanía, como también por parte de los ayuntamientos y, como te decía en la primera pregunta, pues también para darles todo aquello que nos piden, maquinaria personal, víveres también, alimentos de todo tipo. Vehículos, bonitas, suministros de productos, herramientas, esto va a la parte de colaboración. Higiénico, puedo decir que han salido conjuntamente con el Ayuntamiento de Reflexión, el Ayuntamiento de Museros, del Puig, de Masalfasar y de La Puebla, hemos vehiculado rápidamente una organización para poner autobuses a disposición de nuestros vecinos y vecinas, no únicamente de nuestros pueblos, porque al final ha acabado viniendo en cuestión de estos 20 días más de 1.800 voluntarios que han sido trasladados a diario a los pueblos y zonas afectadas, donde los ayuntamientos de esos municipios afectados nos decían que era necesario. Está claro, la colaboración importantísima de esta mancomunidad, de su alcalde, también de Rafael Buñuel, por cierto, y por cerrar el capítulo de la Dana, alcalde, me estaba contando a micrófono cerrado que ese martes trágico, ese martes de la Dana, usted convoca, debido a esos avisos meteorológicos que ya tiene como alcalde, una reunión especial a las 12 en el Ayuntamiento para ver qué medidas van a tomar. Sí, así es. Nosotros desde ya hace unos años tenemos aprobado, por pleno y homologado, por la Generalitat, ese plan de actuaciones municipal, municipal dirigido a las inundaciones y a las emergencias y como consecuencia de esas alertas, pues al final ese mismo martes 29 decidimos convocar el CECOPAL, donde se reúne el jefe de la policía, del departamento de urbanismo y las concejalías afectadas, y en base a ese plan ya decidimos decretar cierre de parques y también recomendar a la ciudadanía que quite los coches de las calles más inundables del municipio. Pues al final el Rafael Buñuel no cayó la que se esperaba, pero sí que se tomaron esas medidas oportunas que son las que nos marcan estos planes de actuación municipal, que entiendo que nos tiene que ayudar también esto que ha pasado a reformular, a renovar, porque municipios como Empayporta cayeron seis litros y todo vino de arriba. Entonces, de intentar hacer planes de actuación no únicamente municipales, sino de zonas que se vean afectadas históricamente por inundaciones, en nuestro caso, cuando cae, cae de Náquera, Serra, Vétera, de todos esos municipios, Gilet, la Serra Calderona y Baja. Entonces, no tiene por qué llover en tu municipio para que tu municipio se inunde. Yo creo que eso tiene que servir también para que las administraciones aprendan y que reformulemos nuestros protocolos para que sean mejores, pero sobre todo para que sean más efectivos. Así es. Bueno, en todo este contexto, Rafael Buñol ya lo venía solicitando, una intervención necesaria, urgente, en el barranco, que incomunica al municipio precisamente cuando llueve mucho, se inunda. ¿Cuál es la situación? Me imagino que preocupación máxima por lo que ha pasado. ¿Se está intentando poner una solución, alcalde? Sí, bueno, yo, como otros alcaldes y alcaldesas que hemos escuchado estos días en todos los medios de comunicación, recuerdo a mi compañero, el alcalde de Aldaya, tenemos infraestructuras históricas, de reivindicaciones históricas, que están aún sin acometer. Y, por lo tanto, esta dana nos tiene que situar en el centro de las políticas de infraestructuras, acometer todas esas infraestructuras para evitar ese tipo de inundaciones que todos los expertos y expertas apuntan a que no va a ser la última. Y, por lo tanto, en esas estamos. Yo llevo nueve años de alcalde reivindicando esa infraestructura. Me costa que el anterior alcalde, que estuvo 30 años de alcalde, también lo hizo. Y, bueno, hoy es el día en el que aún no está hecho. Sé que la Generalitat tenía en los presupuestos del año 2024 un presupuesto de 130.000 euros para hacer ese estudio. Creo que aún no está hecho y por eso aprovecho también para solicitarlo, para reivindicarlo, porque entiendo que la inmediatez, que lo prioritario son los pueblos y zonas afectadas, pero también han de ser los municipios y zonas inundables, según el Patricova, según el Mapama, como es el caso de Rafael Buñol, el Puig, la Pobla de Farnals, Masamarello, Museros, esa zona de afectación que perfectamente podría haber también sufrido esa dana y hoy seríamos zonas afectadas. Nosotros, por suerte, sí que es verdad que hemos vivido episodios muy fuertes de lluvias como los vividos en el año 2018, donde también vivimos grandes inundaciones y es hora de que se acometa esa inversión, esa inversión que supone que cuando llueve Rafael Buñol se queda completamente incomunicado. Nos delimita el término entre el Puig y Rafael Buñol un barranco, el barranco de Cávez-Borx, que requiere de una actuación por parte de la Generalitat y también por parte del Gobierno Central, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es necesaria y que llevo nueve años reivindicando y que voy a seguir reivindicando porque es necesaria para evitar o paliar los efectos de una futura dana en Rafael Buñol y en la zona que te estaba describiendo. Bueno, pues esperemos que lo ocurrido sirva para reflexionar, como decía el alcalde al principio, y para poner sobre la mesa todas estas infraestructuras, que son muchísimas, en la comunidad valenciana con riesgo de inundaciones y zonas complicadas. Alcalde, hacemos balance de gestión, si le parece, era objetivo número uno reducir esa deuda y se ha conseguido. ¿Están saneadas las cuentas del Ayuntamiento? Sí, como decías en la introducción, esta es ya la tercera legislatura y tras nueve años, y entrar en 2015 con una deuda existente de 8,5 millones, con un presupuesto en 2015 de 5,4, es decir, por encima del 150% de deuda. Hoy la realidad de Rafael Buñol es bien distinta, con unas cuentas completamente saneadas, con unos presupuestos superiores a esos que teníamos en 2015, fruto de la gestión que se ha hecho durante estas dos legislaturas, con contención en el gasto, pero también sabiendo en qué era y en qué se tenía que gastar la prioridad. Entonces, hoy podemos decir que hay unas cuentas completamente saneadas que nos facultan, nos ayudan, nos facilitan a que podamos describir toda una serie de inversiones que no están planificadas de hoy para mañana, sino que llevan muchos años planificadas y que por esa falta presupuestaria no se podían ejecutar. Por cierto, habla de presupuestos, ¿ya los tiene aprobados para el año que viene? Estamos en ello y esperamos muy pronto poder aprobar esos presupuestos del año 2025. Bueno, pues un momento importante porque marcan, sin duda alguna, la hoja de ruta de un ayuntamiento, las cuentas anuales. Hablamos del centro de día de Rafael Buñol, creo que se aprobaba la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto en esa primera parte. ¿Está más cerca de ser una realidad? Porque era una asignatura pendiente. Además de verdad, pero lo que se aprobó en el pleno de la semana pasada es la adjudicación del proyecto, de la dirección de obra y de la ejecución también. ¿Por qué? Porque este centro de día viene financiado con financiación europea, con recursos europeos, en coordinación también con la Generalitat, con esa vicepresidencia de servicios sociales, fruto del Pla Convivint, y es un proyecto que lleva ya en marcha más de dos años y que ahora va a ser una realidad. Esperemos que a principios del 25 se puedan empezar esas obras tan necesarias para construir ese centro de día que podrá albergar 40 vecinos y vecinas del municipio o de la comarca, gente que por circunstancias de edad necesiten de esos recursos públicos, de esos recursos sociales, para poder estar ahí en el centro de día. Un centro de día que hay que destacar también, que es autoeficiente energéticamente y que es una infraestructura también muy importante para nuestro municipio, que se enmarca también en una manzana, que es la manzana donde tenemos nuestra residencia, que es una residencia ejemplar y que durante más de 15 años ha estado dando servicios a los mayores y mayores de nuestra comarca. Eso quería preguntarle, que nos hiciera una radiografía, alcalde, porque hablamos de una realidad, de ese envejecimiento de la población, se está dando en toda España, también en el municipio de Rafael Buñol, hay que cuidar a esos mayores, pero al mismo tiempo, envejece la población y se reciben nuevos habitantes en el municipio. Llegó la pandemia para enseñarnos que la calidad de vida es mucho mejor en un pueblo como Rafael Buñol. A ver, la cuestión es que a Rafael Buñol no ha dejado de llegar gente. ¿Despoblación no ha tenido? Despoblación ninguna, al revés, en cuestión de 25 años se ha duplicado. A día de hoy no lo puedo decir, pero estoy seguro que durante el año 2025 superaremos esa barrera de los 10.000 habitantes, porque estamos a unos 100 habitantes de superar, y por lo tanto pegaremos ese paso adelante de ser un municipio de más de 10.000 habitantes y estamos seguros que pronto seremos muchísimos más. Al final, Rafael Buñol es un municipio de Lortanor que se sitúa a caballo entre un polo de innovación como es Sagunto y con esa inversión, gran inversión de la gigafactoría PowerPo y también de la ciudad de Valencia que conecta con una línea 3 de metro donde, como sabe la gente, Rafael Buñol es final de trayecto de esa línea 3. Y por lo tanto es un pueblo que invita a vivir y a convivir en paz y con unos servicios que son óptimos y de calidad. Y pues sí, estamos muy contentos de poder decir que somos el destino que elige muchísimas familias de la ciudad de Valencia y del área metropolitana para vivir y desarrollar su proyecto de presente y de futuro. Claro que sí. ¿Ha aumentado el precio de la vivienda también en Rafael Buñol con este momento complicado? En Rafael Buñol ha aumentado como en toda la comarca, tanto de Lortanor como de Lortanor como de la ciudad de Valencia, ese área metropolitana, los precios de la vivienda. Y ya no te quiero hablar de los precios del alquiler donde no hay oferta de alquiler directamente porque no existe. Es un tema complicado. ¿Qué se puede hacer como alcalde desde un ayuntamiento para regular, para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes? En un municipio de 10.000 habitantes, más bien poco. Si no le estaría mintiendo, lo que podemos hacer son políticas coordinadas con administraciones como la Diputación en la Generalitat Valenciana, en este caso con la Consejería de Vivienda. Y bueno, en algunas tertulias hemos comentado también aquí en esta casa El Plan Vive, que esperamos y deseamos a todos los alcaldes y alcaldesas de la Comunidad Valenciana que se vaya haciendo realidad lo más pronto posible. ¿Se ha debido a Rafael Buñol? El ayuntamiento de Rafael Buñol. ¿Tiene suelo entonces? Desde el principio, por supuesto. Nosotros en Rafael Buñol tenemos un suelo que se destinó para viviendas de protección oficial en el año 2008, que hubo un proyecto para hacer 80 viviendas de protección oficial, que al final quedó en nada también por la entrada de la crisis y por una quiebra de la empresa adjudicataria que iba a hacer esta cuestión, pero Solar está perfectamente preparado para construir vivienda de protección oficial. Espero que por parte de la Generalitat, nosotros nos hemos adherido al Plan Vive y hemos puesto a disposición de la Generalitat esos solares y esperemos que pronto sea también una realidad. Esa pasa por ser la solución más rápida e inmediata a los grandes problemas que vive la ciudadanía para poder adquirir una vivienda o para poder, por qué no, alquilar una vivienda de protección oficial. Bueno, pues esta es la situación en cuanto a la vivienda con los problemas que padece toda la Comunidad Valenciana. Hablamos de la construcción de un nuevo CEIP llamado Berche El Miracle. Realmente creo que ya en marcha con todos los trámites de construcción. Sí, así es. Como te decía, un pueblo que durante el año 2025 pasará de esos 10.000 habitantes. En 2015, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, teníamos el municipio con el colegio con más alumnos de la Comunidad Valenciana, que era el CEIP Berche del Miracle. En el año 2019 inauguramos el CEIP Chermanes, que se hizo por parte de la Chenelitat, y ahora lo que queremos es ese CEIP, primero que te estaba hablando Berche del Miracle, reformarlo, remodelarlo, tirarlo abajo y volverlo a hacer, porque eso es lo que nos han apuntado todos los estudios. El proyecto ya está adjudicado, y antes de que nos comamos las uvas queremos licitar y adjudicar esa obra que está por encima de unos 6 millones de euros de inversión y que, por lo tanto, una vez hecha, cerraríamos ese capítulo de las infraestructuras educativas del municipio con dos colegios completamente nuevos, con un instituto que es reciente, desde el año 2009, y con un centro educativo infantil que puede albergar a más de 120 alumnos y, por lo tanto, tendríamos completadas esas infraestructuras educativas y de calidad. Claro, fue importantísimo también objetivo desde que llegó al cargo en su primer mandato. Hablamos de salud y la ampliación de ese centro, también una reivindicación histórica de los vecinos. Creo que también en marcha. ¿Tardará un poquito más? ¿Cuál es la situación? Bueno, la verdad es que hay que decir que antes de que se produjera esta dana tuvimos una reunión en la Consejería de Sanidad. Esa obra está adjudicada. Ya hay una empresa que va a construir esa ampliación del centro de salud. Se nos confirmó por parte de la Consejería de Sanidad que las obras empezarían en el mes de enero. Hubo incluso una presentación pública que se hizo a la ciudadanía en el ámbito del área del clínico, donde muchas vecinas y vecinas de Rafael Buñol vieron que esa obra y esa inversión se iba a hacer realidad. Yo espero que empiecen esas obras, como bien se dijo por parte de la Consejería de Sanidad, en enero y que pronto sea también una realidad. Porque si se está dando cuenta por todas las cuestiones que estamos comentando en esta entrevista, es que Rafael Buñol se ha duplicado en habitantes y por lo tanto también necesita que esas infraestructuras y esos servicios se reformen y se amplíen a lo que hoy es Rafael Buñol, pero sobre todo a lo que va a seguir siendo en el futuro. En este proyecto, por ejemplo, que llevamos trabajando más de cinco años, lo que he insistido y reivindicado desde el principio es que no quería que hicieran un centro de salud para 10.000, sino para 15.000, para que no estuviera a los dos años de estar abierto, ya pequeño y no pudiera prestar un servicio de calidad a esos vecinos. En la Consejería de Sanidad también me ocupé de pedirles que una vez ampliado, quería también que se ampliara esos recursos humanos, ese personal que es necesario para atender con garantías y con calidad a nuestros vecinos. Está previsto que se incremente, lógicamente. Está previsto, porque es que ahora, aunque pusieras más personal, no cabrían en ese centro de salud. Bueno, pues hoja de ruta importante con esas nuevas infraestructuras que será en realidad casi en este 2025 que vamos a entrar. ¿Qué se ha hecho en Rafael Buñol en cuanto a movilidad, a peatonalizar, que es una de las opciones que cada vez deciden los alcaldes y alcaldesas? ¿Se recupera en este sentido, creo, la Plaza de la Purísima? ¿Cómo ha sido este proceso? Sobre todo, ¿cómo lo han cogido comerciantes, vecinos? No es fácil, entiendo. No, no, no es nada fácil y es una posición arriesgada que entiendo que los responsables tenemos que tomar y, por supuesto, que no son decisiones fáciles, pero al final son decisiones necesarias. Uno tiene que saber hacia dónde quiere dirigir su municipio. Para eso, en el año 2018, hicimos el Plan de Movilidad Sostenible y, por supuesto, que hemos hablado con muchos alcaldes y alcaldesas de otros municipios donde ya se practicaron estas peatonalizaciones hace muchos años. Pongo, por ejemplo, el ejemplo del Ayuntamiento de Picaña con su alcalde Pep al menos a la cabeza, donde él me lo adelantaba. Dice, a mí también me criticaron muy mucho por esto y ahora todo el mundo me agradece que hace más de 20 años hiciera ese tipo de inversiones. Nosotros pretendemos un apaciguamiento total del tráfico en el centro de nuestro municipio. Un municipio de 10.000 habitantes comporta muchísimos coches y ya no solo de nuestro municipio, sino de los municipios de alrededor que cabe recordar que compartimos términos. Y, por lo tanto, se tienen que tomar decisiones en este sentido. Y hay que decidir si queremos un pueblo con un centro para los coches o para las personas. Cuando haces este tipo de planteamientos, la ciudadanía suele elegir entre personas. Y por eso estamos llevando a cabo esa peatonalización que ya hemos acabado en primera fase en la Plaza de la Purísima y continuaremos, por qué no, en otras zonas como en el barrio del Pla, donde queremos afrontar también una peatonalización del barrio histórico que es necesaria porque ahí incluso ya los vecinos nos pedían que no aparcaran coches en sus calles y ya hay prácticamente el 90% de las calles donde no aparcan los coches. Bueno, pues es la peatonalización de una de las zonas. Ya será realidad en otros puntos destacados del municipio. Alcalde, ¿qué va a hacer con lo de la tasa de la basura complicada? ¿Qué explica a la ciudadanía este nuevo incremento, impuesto? ¿Qué ha pensado al respecto? Bueno, nosotros en eso sí que hemos tenido un posicionamiento claro como alcalde, pero sobre todo también como presidente de la Mancomunidad del Hortanor, donde aparte de Rafael Buñola hay nueve municipios más que van desde Puzol que tiene 21.000 habitantes a Emperador que tiene algo más de 700 y marqué desde el principio una posición clara que fue el hacer y regular una tasa mancomunada, que no fuera una decisión única de exclusividad municipal porque la Mancomunidad desde hace más de 20 años gestiona el servicio de recogida de basura y por lo tanto nos fuimos y nos pusimos manos a la obra y hace ya más de un mes aprobamos esa tasa mancomunada que le puedo decir que como consecuencia de estar mancomunados va a ser la tasa más barata de toda la comunidad valenciana. Estamos hablando que las viviendas pagarán 43 euros al año. Son 12 céntimos al día. El otro día, por casualidad, fui a un supermercado y pedí una bolsa y le puedo asegurar que esa bolsa costaba 15 céntimos. Que le recojan a los vecinos y vecinas la basura todos los días en cualquiera de los municipios de la Mancomunidad del Hortanor les costará menos que lo que le cuesta una bolsa de plástico en un supermercado y por lo tanto tenemos que seguir concienciando en ese sentido a la ciudadanía. Europa, mediante sus directivas, nos marca cuestiones tan básicas como esta para colaborar, para ayudar a ese cambio climático que no vaya más a esas políticas de reciclaje que son necesarias para nuestro día a día. Y por lo tanto, aquí te hablo como presidente de la Mancomunidad del Hortanor, pues hemos trabajado para hacer efectivo eso y esperamos muy pronto y durante esta legislatura poder desarrollar conjuntamente con esas tasas que están reguladas mediante ordenanzas poder impulsar incentivos a aquellas personas que reciclen bien. Es la siguiente fase. Cuando hablamos de reciclaje y cuando hablamos de estos temas casi siempre el vecino o la vecina te dice pues podríamos hacer como en Alemania que entregas una lata. Bueno, aquí aún no hemos llegado ahí pero sí que queremos llegar y premiar al buen reciclaje. Pues seguiríamos horas y horas hablando con nuestro invitado alcalde de Rafael Buñol. Lleva ya dos legislaturas. Ha empezado su tercera con una hoja de ruta como ven muy clara en cuanto a los aspectos de servicios sociales en su ayuntamiento. Ahora volcado también con la colaboración la solidaridad de esa mancomunidad afectada la del Horta Sud. Alcalde, gracias y presidente de la mancomunidad por haber estado con nosotros. Seguiremos pulsando. Gracias a ti, Silvia. Como siempre, un placer. Buenas noches. Así terminamos nuestra entrevista de hoy recordándoles que mañana nos asomamos de nuevo a esta ventana a partir de las nueve. Mañana tertulia de diputados autonómicos mucho que pulsar con ellos sobre lo que está ocurriendo en esta reconstrucción de la dana y el nuevo gobierno del presidente Carlos Maza. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.